El 16 de abril del 2008, El Socorro cumplía su sueño de tener una emisora de radio. Ya pasó una década que FM El Socorro comenzó a recorrer la región. Una década con muchos protagonistas. Estamos en un día de bendición para el país, para el mundo. Mañana va a ser este santificado el turista brochero. Muy pero muy buenas tardes. Mi nombre es Ariel Leguiza. Sean todos muy pero muy bienvenidos. Ya estamos en contacto con Cosquín. Hola Sergio, buen día. Desde aquí, Cosquín. Hola, hola. Muy buenas tardes, gente linda. ¿Cómo están? Aquí de vuelta estamos en explosión musical. Muy buenas tardes a todos. Así comenzamos de esta manera. Gente de ley. Buenos días, oyentes. Una mañana fría en El Socorro. Nos encontramos en la FM 95.7 con los alumnos de cuarto y quinto año. Estamos en comunicación telefónica con Manuel Antunes Klerk, jefe de prensa de Agroactiva. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Empezamos este especial de Año Nuevo aquí por FM El Socorro. 95.7 MHz. Como ya lo dijo la presentación, nuestro propósito sería unir a el pueblo y a toda la zona de influencia de la emisora. Lo principal es que la emisora está después de tantos años. No sé lo que bregué para tener una emisora y cuando menos me lo esperaba vino la cooperativa electric y me la puso acá y estoy loco de contento. Y mirá, no sé, no sé. Tengo una emoción tremenda encima. Ya pasó una década en la que siempre contamos con tu apoyo. Fundamentalmente de compartir tus días, tus momentos, tus recuerdos. Junto a esta radio. Junto a la 95.7. Felicidades, porque este aniversario lo celebramos juntos.